Yo sé que tienes un nuevo amor Si me embarregó te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Al ver que alguien más te la dará Como la flor, como la flor, con tanto amor Me distes tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Lista que lista, vámonos chicas Porque ya voy de salida, ya terminé de arreglarme Y pues así voy, con esta blusita naranjita que me encanta Y pues así, así me maquillé también Más o menos ahí Porque hoy en día tengo cita Hoy martes, no te cases y no te embarques Por eso no me embarco, así estoy bien Bueno, buenos días, feliz martes Espero que la pasen bonito donde quiera que estén Espero que tengan un bonito día de hoy Bueno, pues yo voy de salida Ya son las 10 Tengo la cita a las 11 Así que ya me voy Porque tenemos que estar antes de la hora Voy a firmar unos papelitos Tengo cita con el cirujano Voy a firmar unos papelitos A preparar todo Para ese mero día Yo creo que ya me van a dar el horario Que tengo que estar Si temprano No sé Ellos me van a decir A qué horas Que ya se me está acercando El tiempo Ya se me está acercando el tiempo Chicas Ay, ya me comí las uñas Y por eso no me pongo uñas Porque me las estoy comiendo De los nervios Ay Dios Ay Dios Bueno Ni modo La belleza duela y cuesta también Pero bueno Así que Así me voy a llevar mi cabello Porque lo tengo mojado Pues me di un baño Súper rico Para empezar el día La mañana Que está un poco fresco Y me voy a poner esta chamarrita Por cierto No sé cómo me voy a ver con ella Porque no estoy acostumbrada A ponerme chamarras A ver Vamos a verle el asunto Porque llevo pantalón blanco Miren Pantalón blanco Y tenis Pues que nada más A lo que vamos chicas Vamos a otro lado No vamos a otro lado Más que a la cita Que tengo Y tal vez a comer Con mi hermana Vamos a ir a comer Bueno Me voy a poner una chamarrita Que me encanta El estilo de esta chamarra De mezclilla Miren Me gusta lo de aquí El detalle Au Bien perruda A ver Me veo bien perruda Uy Todo esto No sé cómo ponerse Ahí está Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Ay Ay Cómo me duele Bueno Pues creo que sí Así me voy Y con tenis Para andar súper Cómoda Yo soy amante De lo cómodo Chicas Ya Creo que sí Me siento así rara Me siento muy turbiosa Porque pues Yo casi esto No me pongo Este tipo de De chamarras Y Pues no sé Y hasta los sacos Así cuando me pongo Un saco Siento como que Ay no sé Me veo rara Pero Me gusta Me gusta Falta de costumbre Nada más Falta de costumbre Ay miren Me puse esta Esta No Cómo se hace Este collarcito Larguito Y sí No me puse cinto Así nada más Sin cinto Y mi cabello así Y mis argollas Las argollas No pueden faltar A mí me encantan Las argollas Chicas Yo de verdad No puedo usar Otro tipo de aretes O Porque no sé Pero a mí Las argollas Son las Las que me fascinan No sé Me encantan Siempre las argollas He tratado de agarrar Otro tipo de aretes Pero Ay no No Muy fácil Me los pongo Me siento rara Con otro tipo de aretes Pero con las argollas Arracadas Argollas Como se dice Ahí están Me van a robar Me van a robar Ahí están Ya ¿Ya están listas? ¡Sechi! 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 Ah si es aquí Ya llegamos Ya no nos perdemos La primera vez La otra vez Andamos de un lado Y le llevamos Por otro Y estando aquí Pues aquí Yo nunca imaginé Que la oficina Iba a estar aquí Adentro del banco Estaba dentro del banco Vámonos pues ¿Ya está? ¿Por qué? ¿Qué hora? Sí, van a ser las 11 Sí, dijeron que teníamos Que estar 15 minutos Sí, joder ¿Cuánto no está? Antes de la cita A firmar Mi sentencia Y a dejar Todo el check Y dejar Todo el money Todo el money Sí, chicas Obvio, ¿verdad? Sí Nada es gratis En esta vida El primero que quiere asegurar Es que pague su trabajo Sí Primero tiene que estar El cheque Y todo firmado Y pues a eso venemos Y también para la hora A quienes me la vayan a dar Pues ojalá sea temprano Casi siempre es temprano Ahora sí no nos perdimos Como la primera vez Que todo nos confundía No está bonito el día, ¿verdad? Ay, sí Ya está Me va a dar caloito Ya está como que el solecito Se ha ido bien rico Ajá No está rico Voy a quitar esto Ya después más tarde Porque ahorita está tan fresquecito Sí, ahorita está bien Aquí está el lugar Inconfundible El banco Pero adentro está el asunto Adentro se nos está el asunto Vamos a subir escaleras Mi gordita Isabel Para la pierna Ándale, para la pierna Se ha dicho Uno Dos Uno Dos Dos Y eso que nada más es el segundo piso Ahora fuera más Aquí está Ya estamos esperando ¿Qué piensa la Mari? Bueno, ahorita no tengo nervios Pero el mero día Ahorita no está nerviosa Ahorita no Ya casi, Mari Ya casi Aquí está la oficina Miren, chicas Está bien bonita Bien bonita que está Aquí nada más es la oficina A Mari la van a operar en otro lado En otro hospital Aquí nada más es para consultas Y pues Todo lo que se trata de las De las cirugías Aquí hacen de todo Cuerpo entero Y cara Rostro Todo Hacen de aquí Así que para la otra Y cuadritos ¿Te vas a hacer cuadritos? Wow, sí Hasta cuadritos Como ven Sin hacer ejercicio Ay, no más La Mari Vamos a esperar a tu vida Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay chicas. Vamos. Porque me dijeron muchas cositas y que y como que ya estoy pensando. No. No. Ni porque la piensas porque ya. Ya firmé. Si la madre se echa para atrás va a perder una cantidad de dinero de lo que pagó. Si. Hasta eso. ¿Eh? Hasta eso. Si. Porque es un juego. O sea es algo serio de que ellos quieren saber si tú lo vas a hacer. Porque ellos ya tienen tu fecha y todo. Si. Si. O sea así es cierto. Y que si te echas para atrás vas a perder una cantidad de dinero. De lo que pagaste. Ok. Ya llegamos Los meseros está adelantito Aquí hay muchas tiendas Tiendas de todo Adelante Y hay más restaurantes Podríamos tomar más Pero como no conocemos bien A veces Y ya lo que conocemos Pues ahí se nos antoja todo Pandora Joyería Todas las tiendas que hay aquí Hay muchos restaurantes Está lleno de restaurantes Porque es hora de almuerzo Es hora de lunch Es hora de lunch ¿Me voy derecho o no? Me parece que encuentro de lleno Sí, ¿verdad? Y como el lugar es muy Es muy chiquito Y para muchas tiendas está muy reducido Todo Vamos a tener que caminar No importa Está bonito el día Sí, está bonito para caminar Mira los apartamentos Nuevecitos Ay, mira Tienen un Como un parquecito De calabazas, mira Ah, de Halloween Ajá De Halloween De otoño De otoño Para que te saquen las fotos Ah, de Halloween Ya fue ayer Ajá Fue ayer Mira vestido de bruja Para andar en la calle Ah, 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 ah ¿Quién me llevó? Wow, está lleno Sí, está lleno Mira, este también está lleno Pero sabe de qué será ¿De acciónamiento? Todo está lleno Es que hay muchas tiendas Muchas tiendas de marca La Gucci La Louis Vuitton Y no sé qué más Es como un mall Es un mall por fuera Todas las tiendas están afuera Pero aquí sí hay más tiendas De diseño Ajá Miren, aquí está otra Miren Aquí está la Gucci Aquí está Louis Esta Gucci no estaba, ¿verdad? La pusieron apenas Apenas la pusieron Sí Yo recuerdo Ajá Y aquí está la Louis Vuitton Ahí está Aquí está otra tienda también Uh, está lleno Lleno, Mari Híjole Vamos a tener que caminar Un buen tramo No importa Tú sí, con razón Veo que dan toda la vuelta ¿Por qué está? Sí, está lleno Está lleno de aquí Todos los estacionamientos Ajá Aquí hay más tiendas Hay de todas las marcas Sugar Ay, ay, ay Entonces vamos a caminar Sí, vamos a caminar Un buen tramo Pero no importa Ni modo, chicas Vamos a caminar Un buen tramo Porque no hay Está muy escaso En los estacionamientos Y luego la El restaurante que vamos ahí Está para allá Sí, está lejos Pero no importa Sirve de que Hacemos más paz Ándale Más tiempo Más hambre Vamos a ir bobeando Tiendas toda la orilla Y listo, está listo Y me iba a traer las panas Pero Teli, teli Oiga, aquí está la azúcar ¿De cuál le he hecho? Ya le he hecho ahí la cafecita La cafecita la buena El cafecito, ¿por qué no tomamos? No, ay, no A mí me encanta este café Ay, así Ahí sí Saludcita Qué delicia Está caliente Calientito Como a mí me gusta Y bien fuertecito Como a mí me gusta Mira Me han dicho siempre en la beta Si me hubieras de su lado Y cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Me van a ver Ya salimos del restaurante ¿Ya vamos a caminar? No, ya no ¿Quieres ir a algún lado? No No, yo no Yo no vengo de compas Pues no, ni yo tampoco Yo vengo a acompañarte nada más Nada más a lo que nos trujo Echencha y ya Lo que teníamos que hacer Ándele Y pues como siempre Nos sobra comida No, no la terminamos Yo sí me la acabé Pues sí, ¿verdad? Yo no Estaban las enchiladas Estaban dos enchiladas Ay, sí Las enchiladas se miraban bien ricas Estaban bien manejadas Estaban bien manejadas Sí, una vez que viste la prueba ¿Por qué no agarraste? No, se me olvidó Se me fue la onda Te iba a agarrarte Era una de mole y una verde Una de mole Sí Se miraba que estaban ricas Muy ricas Miren qué bonito parquecito Muy bonito parquecito Ay Y aquí hay pura tienda De las más caras A las más baratas También hay pink aquí ¿La pink? Sí Yo no vi la pink ¿Este de aquel lado? ¿No sí? Hay Lululemon Hay pink Oh my God Hay de todo Hay de todo morocho Y aquí estoy Aquí estoy Se está desbaratando Aquí estoy Sí Mira, mira, mira No, ahora vas a morder La manzana Vas a morder La manzana de Eva Ok Voy a cerrar la puerta No Mira pues Se salió Nada más que te vayas Por allá La voy a cuidar Ey Es que eres bien bura Dechi Ole, pues estate aquí mismo La voy a cuidar A ver Mire, mire Ya empieza a caminar Como loca Daisy Ey Oh my God Vente para acá Mira, acá está la nena Mira Vente Acá está la cabeza de pelota Vente Ándale ¿Y cómo se le pintó lo del vestido? Ahora Ahora Ahí está Ahí póngase a jugar La voy a estar vigilando Como quiera Porque Luego se me sale por aquí Miren Por aquí cabe Yo no sé cómo le hace Ya le dio para allá Bueno Pues aquí llegando Chicas Ya casita Ya son las dos De la parte Voy a apagar el aire Porque voy a tener la puerta así Para estar vigilando la dechi Voy a apagar Ahí está Y así es familia A ver Qué hermosa Ya fui a firmar Todo Familia Tiene papeles Bueno, no papeles Era una computadora Así como una tablet Oigan que allá Ni se usan papeles Ahí estuve firmando Y pues Pagué también Porque pues Nada es gratis Y pues me sacaron sangre Miren Ay Dios mío Me sacaron fotos Y ahí viene la dechi Miren, miren Ya se salió Oh my god ¿Qué les digo? Dechi Ya se salió Ahorita vas a ver ¿Qué te dije? Vente No, es que tú no entiendes Dechi Y no empieces Ven Ven Dechi Dechi Irala Dechi Miren, pues Dechi Miren, pues Ven acá No, es que eres bien burra Dechi No entiendes Aquí te voy a dejar un rato Pero no entiendes Dechi Te llegas a ir por allá Y hay perros ¿Para qué lado? Tú No te confíes tanto Dechi Miren Ya ni la nena Miren ¿Dónde está? Ah, acá está la cabeza de pelota Miren Oye, no tiene la cabeza de pelota Pero bueno Así le quedó la po Miren Ella, ella no se sale Ella está tranquila Igual la desquijada ¿Ya ves? Órale Pero si te vuelves a salir Ahora sí Te meto Y ya no te Ya no te saco Ahí está ya A jugar Esta se quiere salir Porque quiere estar en el camper Andan muy guapas Andan muy guapas Y ella ya va Veis a jugar La cabecita de pelota Y la desquijada Falta la amargada La amargada Ahí está Esa no se arrima La amargada No se arrima Miren, allá está Ahí está La amargada Miren Ahí está Ya se va Miren, miren Ya se va Esa amargadita ¿Qué? Ya se me va a descargar La pila Ahí quédense A jugar Tan bonito Que está el día Bueno, chicas Voy a dejar a Daisy Ahí Si se vuelve a salir La voy a La meter Ay, la salqué mucho Creo a la cámara Ah, no Ahí está ¿Qué les iba a decir? Por cierto La cámara de repente Como que me quiere fallar De la bocina Como que de repente Se medio Escucha feo Le digo a mi hermana Que tengo otra cámara Si esta le sigue Haciendo así Oila Si esta le sigue Haciendo así Voy a tener que usar La otra cámara Porque tengo otra Igualita a esta Yo no sé Si es que la bocina Ya esté fallando Y algunas chicas En el video Que subí No el que subí ayer Antes del que subí El Primero El último video No El que fue Ay Bueno La cosa es que Unas chicas Me pusieron ahí Un comentario Que se escuchaba Raro Como que de repente Por pedazos Había Como que la voz No se escuchaba bien Escuchaba Feo Como ronco Y no sé Yo creo que ya La cámara le quiere fallar Tal vez eso Así que Yo voy a sacar La otra cámara Mejor Porque pues aquí No sé No me doy cuenta No se escucha así Estoy viéndola La nena se quiere Venir para acá Bueno Voy a dejar la puerta así Voy a cambiar la pila A mi cámara Y pues sí Familia hermosa Ya está todo listo Que listo Ya tenemos el horario Que pues va a ser temprano Pues ya todo Ya todo Nada más esperar Y me dieron Este Unas Me recetaron Unas Varias Medicamentos Para prevenir O sea Como para el vómito Dolor Y Que otras cosas Como cinco cosas Y dos cosas Creo que tengo que estar Usándolas ya Ah y esa crema Que me dieron Es para lavar la cara De la mañana Y en la tarde En la mañana Y en la tarde Para que se me vaya Ya después O sea Como que En mi cara Ya no se me junte Grasa Bueno algo así La cosa que Me recetaron Muchas cosas Y ya Más tarde Creo a lo mejor Si no Si no está listo Hoy Para mañana Va a estar listo Ya todo En la farmacia Pero son como Cinco cosas Chicos Para vómito Dolor Y no sé Que otra cosa También O sea Ay no Muchas cositas Muchas cosas De eso Y no tengo que tomar Ahorita Ni vitamina Nada más Dice que puedo Tomar calcio Y es lo que tengo ahí Pero también tenía Unas vitaminas Dice no Vitamina ahorita No tomes nada Nada más calcio Está bien Y Ay no Muchas cosas Me explicaron Muchas cosas Y yo me quedé Ay 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 Pero bueno Primeramente Dios Todo va a estar al 100 Todo va a salir bien Con la fe Y la voluntad de Dios Hoy no más Ay Dios mío Bueno Ahora sí Las veo más tarde Familia Si es que No voy a grabar Nada Tengo que ir a dejar También unos paquetitos Ahorita que llegue Brenda Porque ella saca los labels Y ya voy yo Y a dejar los paquetes Este El único que voy a hacer Más tarde Pero ya si en caso De que no grabe nada Ay la nena Déjenme cierro la puerta Mejor Para que no esté lloriqueando Por si en caso Ya no les grabe nada Nos vemos para El siguiente videíto Para Mañana Miércoles Por cierto Mañana es miércoles Mañana Va a haber Este Ahí con mi hermana Una reunión De chicas Y Me van a comprar Comidita Y un cafecito Para platicar Para conversar Con nuestra amiga Alejandra Y otras amiguitas Pero ya mañana Yo creo que después de la clase Sí Vamos a ir a la clase Yo creo que sí Y eso es lo que vamos a hacer Mañana Si Dios lo permite Si Dios quiere Pero por si en caso No siga grabando Pues ya nos veo Para el siguiente videíto Bendiciones para toda Mi gente preciosa Espero que la hayan pasado Bonito el día de hoy Martes Que no te cases Y no te embarques Por eso no me embarco Y así estoy bien ¿Verdad? Ok Bendiciones familia Y aquí voy a guardar Esta comida Miren Para rato ya tengo que comer Porque pues no No me lo terminé Y un postre Que también agarramos un postre Y ahí está también Y sí Bueno Ahora sí Bye